La comunidad rural Santo Tomás, el municipio de El Viejo Chinandega, está situada a 53 kilómetros de la cabecera departamental. Ahí el gobierno central, a través del Ministerio de Educación, sigue fortaleciendo las capacidades y las competencias digitales de los niños y niñas. Estamos haciendo revolución en educación y en esta ocasión una revolución tecnológica en el campo. Esta actividad se está realizando en 15 centros educativos del departamento de Chinandega, específicamente en escuelas de multigrado. Alegre y contenta por el beneficio recibido por parte de nuestro gobierno y la compañera Rosario Murillo, habiendo seleccionado nuestros centros con estos aparatos tecnológicos que vienen a beneficiar a niñas y niñas del sector rural para que en este avance, pues con la tecnología, ellos vayan de la mano en su enseñanza. Este esfuerzo es con el fin de aportar a la construcción de aprendizajes centrados en el ser humano que permita garantizar la educación integral con calidad y calidez. Por ello, en este 2023 se realiza en 80 centros a nivel nacional. Me siento nervioso un poquito porque yo ya, bueno, por la primera vez yo no sabía, pero la usé bien y me siento feliz y nerviosa la misma. Me siento contento por todo esto porque lo ha ayudado en la escuela en un avance. Me gusta mucho esa idea porque es una forma divertida de enseñar. Las aulas digitales permiten unificar la teoría con la práctica, destacando así la importancia de las herramientas y equipos tecnológicos en los procesos de aprendizaje. Vemos pues que los niños están tomando o han tomado bien lo que es este instrumento de estas tablets, las cuales les van a ayudar a que tengan una mejor formación académica. En Crónica TN8, informó Kelvin Montano.